¿Alguien más tiene, no sé si quiere, recarar algo? ¿Pueso la palabra? ¿No? Bueno, no había posicionado mucho la palabra, pero no había posicionado mucho la palabra, pero no había posicionado mucho la palabra, pero no había posicionado el miembro de la Constitución que llama a votar el proyecto de continuidad operacional sobre el grado con las modificaciones que ya aprobaba en esta mesa por unanimidad al ICI. ¿Puedo acceder a los secretarios? 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 ¿Por qué acabamos con la comisión aprobada? Y finalmente, indicar que el proyecto cumple con las condiciones de los permisos ambientales sectoriales 76, 88, 93, 95, 96, 99 y 106, con la indicación de que esta comisión debe pronunciarse respecto del permiso ambiental 94, que refiere, digamos, a ser expreso la aprobación por parte de esta comisión. En base a eso, mi voto es favorable de... ¿Puedo acceder a los secretarios? 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 Gracias. Como organismo competente en la materia de salud y en continuación hay que titular nuevas propuestas, medidas debidamente fundamentadas en lo técnico y en lo técnico. Gracias. 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 Gracias.